Ahora vamos a hablar brevemente sobre las sílabas. Y hay diferentes definiciones de la sílaba, depende de si adoptas un punto de vista fonético o fonológico. Pero la definición más básica es que la sílaba es una unidad de pronunciación mayor que un solo segmento, o sea, un sonido, y menor que una palabra. Y según cristal, es una distinción entre unidades intrínsecamente más sonoras y menos sonoras que forman secuencias. Y es importante entender las sílabas porque afectan ciertos procesos fonológicos, tales como la pelarización de la nasal o la aspiración de la S. Según la fonología, las secuencias posibles de una sílaba incluyen consonante vocal, por ejemplo, en me, sa, tenemos consonante vocal, y aquí también consonante vocal. O la secuencia consonante-consonante vocal, como en plata, tenemos dos consonantes más una vocal. O también, una sílaba puede contener una deslizada, o sea, un elemento que acompaña el núcleo de la sílaba. Normalmente el núcleo de una sílaba es una vocal, y los márgenes son consonantes. Y lo vemos aquí, tenemos consonante, deslizada, y la vocal, el núcleo. Y aquí tenemos consonante vocal, el núcleo. Este es el ataque, este es el núcleo. El ataque de una sílaba es el inicio de la sílaba. Y el núcleo es el centro. Y la coda está conformada por los segmentos que cierran la secuencia silábica. En español, podemos tener un ataque, pero no necesitamos un ataque. Por ejemplo, aquí en entrar, en, empieza con e, entonces empieza con, digo, con vocal. Entonces no tiene un ataque, solo empieza con el núcleo, pero sí tiene coda. Aquí, entrar, sí tiene un ataque, tiene un núcleo, y tiene una coda también. Podemos tener también sílabas que solo tienen una vocal, o sea, solo un núcleo. Para tener una sílaba en español, hay que tener un núcleo, pero es la única regla. Podemos tener ataques y codas, pero no necesitamos ninguna. En español, es preferible tener una consonante en el ataque en lugar de en la posición de coda. Y este principio se llama la maximización de los ataques. Y para determinar si una secuencia de consonantes puede ser un ataque, se examina si esa secuencia puede aparecer al principio de una palabra. Por ejemplo, con entrar, vemos que tenemos tres consonantes aquí, pero ninguna palabra en español empieza con n-t-r, na-tra, no es posible. Así que dividimos la palabra aquí, en y trar. Y sabemos que esta secuencia de tr es permisible en español al principio de las palabras, como en tren, trabajo, traje, etc. Entonces, si es permisible al principio de una palabra, es permisible al principio de una sílaba también. Y la página 71 te da ejemplos de cómo se dibujan diagramas de silabeo.